Sandra Torres, virtual ganadora de la elección guatemalteca, aseguró este lunes que el país no está para más aventuras políticas. Al llegar al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, tras saber que encabezaba los resultados preliminares, la exprimera dama y aspirante a la presidencia por Unidad Nacional de la Esperanza pidió a los votantes de la segunda vuelta electoral que consideren su experiencia y amor por Guatemala. Con el 40% de las mesas escrutadas, la socialdemócrata encabeza los resultados, con el 24,17% de los votos, seguida del exdirector del sistema penitenciario, aspirante por el partido de centro-derecha Vamos, Alejandro Giammattei. Su experiencia, proclamó Torres, conlleva voluntad política, algo que lamentó que sus rivales no tuvieran, pues señaló que se habían centrado en una campaña negra en su contra, la que pidió evitar para que fluya la voluntad en una nueva elección que se realizará el 11 de agosto.